Los compañeros, la realidad y la práctica ya estaban en Morena, ya estaban en otros partidos, más sin encargo seguían todavía, inclusive la gente que está cobrando dentro de los otros partidos, entonces yo creo que esto sirve para hacer una limpia de los compañeros que quieren quedarse en el PRD, que les interesa el PRD, que están pensando que el PRD todavía es una opción para la ciudadanía, nos vamos a quedar los que nos vamos a quedar los que nos vamos a ser conscientes de eso y el refren no va a servir para eso. Ya los morenistas ya no van a poder enfrentarse, porque ya van a tener estos requisitos, entonces ya se tienen que ir. Eso así es un ejercicio que se va a hacer a nivel nacional y creo que va a ser muy productivo para nuestro país.